Somos el 50% de la población y mamás el otro 50%, entonces tenemos una gran presencia y me parece que el esfuerzo que hacen las madres de tener sobre todo con ustedes una doble jornada del trabajo, la presión del trabajo diario y el atender a sus hijos es verdaderamente algo que no hemos sabido la sociedad reconocer. Las mujeres somos muy capaces precisamente por eso, porque diversificamos nuestras actividades pero siempre las hacemos con una mejor actitud, con una actitud que nace del corazón, con una actitud que nace de un sentimiento social, mucho más allá de lo que esperamos recibir. Y eso es lo que queremos imprimirle a esta administración municipal. Pero yo lo digo con toda sinceridad, no será posible si todas y cada uno de ustedes no pone su granito de arena y también lo comparte con quienes trabajan a su lado. Queremos que exista un buen ambiente de trabajo. Pasamos la mayoría de nuestro día en nuestras oficinas. Pasamos algunas de ustedes muchos años de sus vidas entregadas a una institución. Y yo estoy segura que ustedes desean que la institución sea reconocida. Así que vamos a ser un gran equipo. De aquí vamos a salir, aparte de contentas por festejar este día, vamos a salir como un solo equipo. Un solo equipo decidido a demostrarles a propios extraños de lo que somos capaces las mujeres. Y como lo dijo mi madre, que es una premisa que yo aprendí desde muy chiquita, los seres humanos venimos al mundo a ser felices. Y tenemos que hacer todo lo necesario para ser felices. Y nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que sean felices muchas familias que dependen de los servicios y de las gestiones que nosotros podamos hacer. Y si logramos cada día ver una sonrisa, la tranquilidad, la serenidad en una madre, en un joven, por algo que nosotros hacemos, eso no tiene precio. Eso nos va a hacer que nosotros seamos más felices. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Que sigan la fiesta. Muchas gracias. Y que te dejaste con uñas y dientes, caliente en tu casa y en cualquier lugar, a ti nos apresca de adiós.